¿Cómo varía la hora de luz solar el día 21 de marzo o 21 de septiembre en otras localidades? Vamos a intentarlo, en concreto para localidades de la misma latitud que Almería, 37 grados norte, y localidades de diferentes latitudes de Almería. Con esta actividad pretendemos que los estudiantes realicen predicciones apoyándose en el modelo construido y después busquen pruebas que permitan confirmar o bien introducir cambios o, si fuera necesario, rechazar el modelo. Podemos hacer dos tipos de predicciones. Una de ellas se referiría a las localidades que se encuentran en la misma latitud que Almería, en los equinoccios. Empezaremos mostrando distintas localidades situadas a 37 grados en el hemisferio norte y planteándoles algunas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde habrá más horas de luz solar? ¿Por dónde va a salir el sol? ¿Dónde se va a poner? ¿En qué punto se produce el mediodía solar? ¿Cuánto tardará en llegar la localidad representada con un punto azul claro al orto? El primer ejemplo que haremos será para el día 21 de marzo o 21 de septiembre. Después de ver lo que sucede en Almería, podemos ver lo que sucederá para una localidad situada con una mayor latitud que Almería. Por ejemplo, Londres, que está situada a 55 grados norte. No olvidemos trazar la trayectoria, pues es lo que nos va a permitir predecir la comparación del número de horas de luz solar con la localidad que hemos tomado de referencia, Almería. Como la esfera terrestre tarda 24 horas en dar una vuelta, podemos observar que tiene la mitad de la trayectoria sombreada y la otra mitad iluminada. Por tanto, podemos afirmar que la duración del día en esas localidades será exactamente la mitad, 12 horas. ¿Y en la línea del Ecuador? Pues también serían 12 horas. ¿Y en una localidad situada a 55 grados, pero en el hemisferio sur? Veamos que también. En todo el planeta, esos dos días, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, coincide que el día dura exactamente 12 horas. Y la noche, por tanto, otras 12 horas. Hemos utilizado el modelo para realizar nuestras predicciones. Y ahora, ¿cómo podemos comprobar si nuestra predicción es cierta? Necesitamos buscar pruebas que confirmen o refuten si nuestro modelo sirve para predecir la hora de luz solar en cualquier localidad del planeta. Al igual que en la sesión 3, nos vamos a la página de Usno para extraer información del orto y del ocaso. En esta ocasión lo haremos para una localidad situada a 55 grados en el hemisferio norte. Vemos que el orto se produce a las 6 y 10, el ocaso a las 18 y 10. Por lo tanto, el día tiene exactamente 12 horas de duración, como ya habíamos predicho. A modo de prueba, también podemos utilizar las fotografías tomadas de los satélites. Os mostramos una imagen de la superficie del globo desplegada para el día que hemos trabajado, el equinoccio. Y en ella podemos ver cómo la superficie oscura es exactamente igual que la superficie iluminada. Las líneas verticales indican el orto marcado con color azul, el mediodía en amarillo y el ocaso en rojo. De igual modo que hemos procedido con María para los equinoccios, vamos a hacerlo ahora para los solsticios. Comenzamos con el 21 de junio, deduciendo consecuencias que podamos comprobar experimentalmente utilizando el modelo sol-tierra. Recordamos que para ese día los rayos de sol vienen inclinados desde arriba y, por tanto, el terminador también está inclinado con respecto a la vertical. En Almería hay 14 horas y media de luz solar. ¿Qué ocurre en localidades con latitud más al norte que en Almería? Por ejemplo, en Londres, que está situada a 55 grados hemisferio norte. Al utilizar el modelo podemos observar que el 21 de junio en Londres hay más horas de luz solar que en Almería, más de 14 horas y media. Y si nos acercamos mucho más al polo norte, el modelo predice que hay 24 horas de luz solar. De esta forma, podemos identificar el círculo polar alártico como aquella latitud por encima de la cual hay 24 horas de luz solar el 21 de junio. Ahora podemos ir acercándonos desde Almería hacia el Ecuador, latitudes inferiores. Por ejemplo, en Monterrey, México, a unos 29 grados en el hemisferio norte. Habrá más o menos horas de luz solar que en Almería, que estaba a 37 grados hemisferio norte. El modelo nos predice que habrá menos horas que en Almería, pero todavía más de 12 horas, pues la zona luminosa es mayor que la zona sombreada. Y en el Ecuador, a 0 grados de latitud. Con el modelo podemos observar que la zona luminosa es igual a la zona sombreada. Por tanto, en las localidades situadas sobre la línea imaginaria del Ecuador, el número de horas de luz solar es 12, también el 21 de junio. Podemos repetir este proceso situando la trayectoria de la localidad que queramos averiguar, comparándola al número de horas de luz solar con alguna localidad conocida de referencia. Por ejemplo, si nos situamos en una localidad del hemisferio sur con latitud similar a Almería, 37 grados hemisferio sur, ¿cuántas horas de luz solar tendrá? El modelo nos indica que habrá menos horas de luz solar que de noche, menos de 12 horas. Pero si comparamos con Almería, podemos afinar que serán las mismas que Almería tiene de noche, es decir, las localidades situadas a 37 grados en el hemisferio sur tendrán 9 horas y media de luz solar el 21 de junio. ¿Y si nos acercamos mucho al polo sur? No habrá ninguna hora de luz solar. De esta forma, podemos identificar el círculo polar antártico como aquella latitud del hemisferio sur a partir de la cual el 21 de junio está en la zona sombreada. Ninguna hora de luz solar. Con este modelo hemos identificado tres de las líneas imaginarias del planeta. Nos faltarían los trópicos, que deberíamos averiguarlos de otra manera. ¿Son contrastables estas hipótesis? Además de utilizar la web de la USNO explicada en la sesión 3, utilizamos las fotografías tomadas de los satélites. Os mostramos una imagen de la superficie del globo desplegada para el día que hemos trabajado, el 21 de junio. De nuevo, la línea azul representa el orto, la amarilla el mediodía y el ocaso la roja. En esta fotografía, trazando líneas horizontales por latitudes, podemos comprobar las predicciones hechas. Londres tiene más recorrido en la zona luminosa que en Almería. El Ecuador tiene el mismo recorrido en la zona luminosa que en la zona oscura. Y los círculos polares se distinguen por ser la línea a partir de la cual hay 24 horas en zonas luminosas, latitudes a partir del círculo polar antártico, o en la zona en total oscuridad, latitudes a partir del círculo polar antártico. Ahora repetimos el proceso para el otro solsticio, que sería el 21 de diciembre. Recordamos que para ese día los rayos de sol vienen inclinados desde abajo y, por tanto, el terminador también debería estar inclinado con respecto a la vertical. En Almería hay 9,5 horas de luz solar, como hemos descrito anteriormente. ¿Qué ocurre en las localidades con latitud más al norte que Almería? Como, por ejemplo, puede ser Londres, que, como hemos comentado, está a 55 grados en el hemisferio norte. Pues al utilizar el modelo podemos observar que el 21 de diciembre en Londres hay menos horas de luz solar que en Almería, por tanto, hay menos de 9,5 horas de luz solar. ¿Y si nos acercamos muchísimo más al polo norte? Nuestro modelo predice que no hay horas de luz solar, por tanto, habría completa oscuridad. De esta forma podemos volver a identificar el círculo polar ártico como aquella latitud por encima de la cual no hay horas de luz solar el día 21 de diciembre. Volvemos ahora a ir acercándonos desde Almería hacia el Ecuador. Por ejemplo, en Monterrey, que está en México, a unos 29 grados en el hemisferio norte, ¿creeis que habrá más o menos horas de luz solar que en Almería? Si utilizamos el modelo podemos predecir que habrá más horas que en Almería, pero todavía menos de 12 horas, pues la zona luminosa sigue siendo mayor que la zona sombreada. En el ecuador, que está a 0 grados de latitud, gracias al modelo podemos observar que la zona iluminada es exactamente igual que la zona sombreada. Y, por tanto, en las localidades situadas sobre la línea del ecuador, el número de horas de luz solar es 12, también el 21 de diciembre, al igual que ocurría en los equinoccios, como hemos visto, y en el día 21 de junio, pues se ve que es el punto por donde pivota el terminador. Esto parece indicar otra predicción, esta vez por extrapolación, pero aún sin contrastar, y es que en el ecuador el modelo indica que siempre va a haber 12 horas de luz solar. Podemos repetir este proceso situando ahora la trayectoria de la localidad que queramos averiguar y comparando el número de horas de luz solar con alguna localidad conocida de referencia. Por ejemplo, si nos situamos en una localidad del hemisferio sur, con una latitud similar a la de Almería, 37 grados, pero hemisferio sur, ¿cuántas horas de luz solar tendrá? El modelo nos indica que habrá más horas de luz solar que de noche. En concreto, si comparamos con Almería, podremos incluso afinar que tendrá 14,5 horas de luz solar el día 21 de diciembre. ¿Y qué pasa si nos acercamos mucho al polo sur? Pues que tendremos 24 horas de luz solar. De esta forma volvemos a identificar el círculo polar antártico como aquella latitud en el hemisferio sur a partir de la cual el 21 de diciembre estará completamente iluminado. De nuevo el modelo nos sirve para identificar tres de las líneas imaginarias del planeta el día 21 de diciembre. Son contrastables estas hipótesis que hemos formulado. Podemos comprobar las predicciones que acabamos de realizar. Además de poder utilizar la web del Observatorio Naval de los Estados Unidos, que ya explicamos en la sesión 3, nosotros vamos a utilizar fotografías tomadas desde los satélites. Os mostramos una imagen de la superficie del globo desplegada para el día que hemos trabajado, que es el 21 de diciembre. De nuevo la línea azul representaría el orto, la amarilla el mediodía y el ocaso sería representado por la línea roja. En esta fotografía, trazando líneas horizontales por latitudes, podemos comprobar las predicciones hechas. Es decir, Londres tiene menos recorrido en la zona luminosa que Almería. El Ecuador tiene exactamente el mismo recorrido en la zona luminosa que en la zona oscura. Y los círculos polares se distinguen por ser la línea a partir de la cual hay 24 horas de zona iluminada, para aquellas latitudes a partir del círculo polar antártico o en toda la oscuridad, para aquellas latitudes a partir del círculo polar ártico. Podemos visualizar juntas las cuatro fotos estáticas para los cuatro días singulares, equinoccios y solticios, comenzando por el 21 de diciembre. Pero también podemos ir más lentamente construyendo el modelo dinámico, que ocurre cualquier día del año. El modelo utilizado nos ha servido para explicar las horas de luz solar en Almería, esperamos que también en vuestra localidad, y para predecir esta magnitud en cualquier localidad del planeta. La simplicidad del modelo le da su potencialidad explicativa, pero entendemos que puede haber un choque epistemológico con lo que inicialmente hayáis propuesto y con el que suele aparecer en los libros de texto. Por tanto, ofrecemos una reconciliación entre este modelo geocéntrico tan explicativo y predictivo que acabamos de usar con el heliocéntrico al que estamos tan habituados. Hemos utilizado un modelo donde la Tierra no gira alrededor del Sol y el Sol se mueve hacia arriba y hacia abajo con respecto al plano del ecuador. El movimiento rectilíneo del Sol de su posición 21 de diciembre hasta su posición 21 de junio. Lo podemos transformar en el movimiento rectilíneo de la Tierra. Comenzando también desde su posición de 21 de diciembre hasta 21 de junio. Según estos movimientos rectilíneos, la Tierra o el Sol se mueven en la dirección de su eje de giro, arriba o abajo, de manera que en la posición intermedia los rayos llegan paralelos al ecuador, perpendiculares al eje de giro. En las posiciones extremas los rayos forman un ángulo de 23 grados con el ecuador. Podemos sumar ahora el movimiento rectilíneo con el circular de la Tierra y nos es fácil identificar las posiciones arriba el 21 de diciembre y abajo el 21 de junio. Giramos la diapositiva y ya tenemos el modelo heliocéntrico para los solsticios. Si necesitáis ampliar más sobre la reconciliación, os proponemos el enlace a la lectura de nuestro artículo publicado en la revista Alambique de Grau. En la siguiente sesión reflexionaremos sobre qué hemos aprendido y cómo hemos aprendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!